... Buenas tardes, bienvenidas a la primera actividad de este año 2020 en la vorágine. Estamos muy contentas, contentísimas de que sea esta en realidad, de poder traer la figura de Federico García Lorca de nuevo aquí, a esta casa, de la mano de una especialista, de una mujer que ha trabajado en torno a su figura durante bastantes años y que nos puede dar una visión, en este caso habla de vida y muerte de Federico García Lorca desde perspectivas diferentes a las que se han planteado siempre aquí, por ejemplo, desde la memoria histórica, desde lo que fue su asesinato, sino abarcando un poco más de las razones y consecuencias de ese asesinato. Entonces, nada, yo en lo personal estoy súper feliz además porque descubridora de adolescente de Lorca y siempre he dicho además que una de las personas que incluso me abocó un poco al feminismo por esas figuras de mujeres que construían sus obras de teatro. Entonces, yo fascinada, muchísimas gracias. Rocío la va a acompañar, es gracias a ella que tenemos a Cintia allí esta tarde, entonces, nada, pues muchísimas gracias por traerla y por presentarla esta tarde y entiendo que al final podemos tener un espacio para compartir, para conversar. Los anuncios, tenemos ahí la programación del resto del mes, que viene intenso, calentito también en torno a algo que tiene que ver mucho con esto, hacia final de mes. Bueno, primero inauguramos el día 15 una exposición en CACIC de Francisco Echeverría sobre exhumación de fosas y hacia final de mes el resto de la jornada de Contrapunto que en esta ocasión trata sobre la violencia y la memoria y el relato en Colombia y en España y vamos a tener a gente impresionante para poder conversar sobre el tema. Entonces, nada, os invitamos a que coges los probados, hay de aquí y el de Contrapunto que lo tenemos allí y nada, ya que participéis y disfrutéis de esta actividad. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir a todas y a todos. Muchas gracias a la vorágine también por ser tan receptiva a cualquier propuesta, así que podemos ultimar ahí como viene esta persona de visita, es especialista en Federico García Lorca, por favor, ¿se puede organizar algo? Sí, ya, de una, así que muchas gracias. Después de la presentación que previamente han hecho, yo voy a ser muy breve para poder dar parte, dar pie a que Cintia Alves, que es nuestra ponente de hoy, pueda tener mucho tiempo para hablar de Federico García Lorca. Tan solo decir que es un placer para mí presentarla, Cintia para mí más que es una colega con la que he trabajado en varias investigaciones, porque las dos compartimos una indisciplina antropoilógica y nos ha llevado a trabajar juntas en diferentes países del mundo, y sobre todo en Ecuador y en Brasil. Bueno, como podréis ver, ella es brasileña, no lo va a poder disimular, y está aquí de vacaciones haciendo una visita a sus compañeros y compañeras ibéricos que ella conoció desde que con una beca pudo venir a España para profundizar en la que era su tesis doctoral en relación a Federico García Lorca. Voy a leer el nombre de la tesis, porque como la antropología hace eso, de tener un Alzheimer selectivo, pues ella trabajó el tema que nos ocupa hoy con una tesis doctoral que se llamaba El teatro de García Lorca, el arte que se levanta de la vida, que luego ya explicará un poquito también en relación a esto. Ella trabaja y vive en Brasil, pero bueno, está aquí para hablarnos un poquito de, como estaban comentando antes, de la figura de García Lorca, no solo desde la memoria, sino si realmente Federico García Lorca como agente político, si fue o no un agente político, como fue en relación a sus obras, analizando sus obras, obras de teatro, conferencias y entrevistas que él dio. Todo esto desde un punto de vista muy interesante que son a partir de un análisis de las relaciones de poder, las relaciones sociales y las relaciones políticas, donde el arte puede tener mucho que decir también. Bueno, yo sé que ella al principio estaba muy centrada en análisis políticos y de poder y llegó a España con esta beca de su universidad, de la Pontificia Católica de Sao Paulo y aquí pues abrió un poquito, amplió todo este espectro y analizó mucho los elementos culturales que estaban presentes, los elementos religiosos y sobre todo el flamenco. Una anécdota muy bonita es que yo la conocí a ella en clases de flamenco en Madrid y nos conocimos y a partir de ahí empezó una bonita amistad. Una relación, cariño, una relación. Sí, vale, una relación, tengo que reconocerlo. Y bueno, que espero que dure mucho y poder seguir trabajando con ella. Bueno, damos pie con ustedes, Cintia Alves, y ya está. Bueno, muchas gracias a todas y todos por compartir vuestro tiempo conmigo. Bueno, voy a hablar un portuñol de mierda, ya os digo, ¿vale? Es lo mejor que tengo, ¿eh? Lo intentaré y si no comprendéis, yo lo siento y por favor me decís, eso no existe, que seguro que no existe. Pero venga, en mi defensa digo que he sacado la proficiencia por el Instituto Cervantes, entonces echéis la culpa a ellos, ¿vale? Porque es su culpa. Bien, igual quiero agradecer a vosotros aquí de la librería, a Rocío, por la idea, porque yo ya estaba aquí de viaje cuando me escribió un WhatsApp. Ay, ¿qué te parece si hablas? ¡Oh, hombre! Vale, entre una caña y otra ahí pensando en... Pero vamos, llevo mi relación con Lorca desde 2006, así que pienso que puedo hablar de él. Se convirtió en el hombre de mi vida, la verdad es eso. Cuando yo empecé a pensar sobre Lorca, bueno, yo hice una licenciatura en Brasil que llamamos por Ciencias Sociales, que es estudiar a la vez Antropología, Sociología y Ciencias Políticas. Y a mí siempre me encantó arte, y yo estudiaba antes Shakespeare y las relaciones de poder en las obras de Shakespeare. Y yo hice como una tesina que hay ahí en Brasil, como una maestría, no es un máster, una maestría. Y cuando terminé, me dio ganas de venir al siglo XX, porque estudiar muertos, muy muertos, que hay gente que dice que ni existió como Shakespeare, a veces es un poco aburrido, y por relaciones personales y de otras órdenes, llegué a Lorca. Y cuando estaba haciendo mis primeras investigaciones, pensé, mira, me parece que este tío no se murió así solo por las razones que la gente dice. Me parece que aquí hay muchos secretos. Y desde Brasil, la verdad es que no se habla sobre la muerte de Lorca. Entonces, para mí, desde allá, y en 2006, que el Google no era el dueño de la verdad, no era el gran oráculo, sí que existía, pero no era como es hoy, no hay tantas cosas en portugués de Lorca, hay muchas cosas que todavía no están traducidas, entonces era un mundo a descubrir. Y por eso planteé venir a España, porque pensé, bueno, hay que ir ahí a estudiar, y cuando llegué aquí, fue como una patada en mi cara, porque cuando llegué aquí, pude comprender el tamaño de Lorca. En Brasil no lo comprendemos, eso es importante. Y estamos al lado de Argentina, que fue uno de los países más importantes para mantener su memoria durante el franquismo. Bueno, yo he empezado con todo eso para haceros una pregunta, que es la que hago en Brasil, cuando empiezo a hablar de Lorca, que parece una pregunta tonta, pero en Brasil ya tiene todo sentido, y quizá aquí también. ¿Quién aquí, de hecho, conoce a Lorca? No, así, ah, he escuchado hablar, ah, he leído Casa de Bernalda Alba. Me gustaría saber quién, de hecho, se dedica a estudiar más allá de Bodas de Sangre, Casa de Bernalda Alba o Romancero Gitano, solo para que yo tenga idea de cuánto tengo que hablar o no. Porque para mí es un poco raro hablar con españoles sobre mi tema de investigaciones. Es como si ahora vosotros empezaran a hablar para mí sobre samba, ¿sabes? Sobre carnaval. Me parece un poco raro. Entonces, me gustaría saber, solo si levantáis la mano, ¿quién, de hecho, se dedica a estudiar o se ha profundizado en la vida y la muerte de Lorca? Tú sí, bien. Qué bien, porque yo estaba poniendo... No, me están mintiendo. No es posible que nadie... Bueno, sabéis que el cuerpo de Lorca todavía no ha sido encontrado, ¿verdad? Bien, es que eso puede ser una pregunta estúpida. En Brasil la gente... ¡Oh! En este momento ya... ¡Oh! ¿Cómo no? Yo escuché en Argentina un tío que... En Argentina un tío que dijo que Lorca escapó de la guerra civil y se fue a Argentina. Para que tengáis idea de que parece una tontería empezar con estos temas y la verdad que no lo es. Bien, entonces... Lo que empecé a pensar fue ¿por qué desaparecer con el cuerpo? Más allá de matarle. Matarle y desaparecer con el cuerpo. Y ahí se acerca mucho de mis estudios que son antropológicos del tema de lo simbólico. Entonces, no era necesario más que matarle... Matar el símbolo de Lorca. Y ahí yo fui caminando hacia atrás a ver qué símbolos era necesario matar. ¿Sí? Bueno, además de eso yo tuve que preguntarme si Lorca era un agente político. Y ahí tenemos un otro problema. ¿Qué es política? Política es meterse en un partido en una institución política porque cuando yo fui a hablar con la familia de Lorca en 2009 ellos me dijeron pues mira, tú estás esvaciando la obra de Lorca. Y fue lo que incluso conversaba yo con Ian Gibson porque quedábamos unos cafecitos ahí en Madrid y él decía pues mira, ellos no nos quieren no quieren que hablemos de cosas que ellos no quieren hablar. Y es eso, o sea... de verdad que estamos aquí hablando de cosas que la familia de Lorca no quiere hablar. Y no, hablar de la homosexualidad no es esvaciar la obra de Lorca. Hablar de la política es esvaciar la obra de Lorca. La obra de Lorca está más allá de la homosexualidad está más allá de la política. Yo trabajo el tema de la homosexualidad desde el punto de vista político porque pienso que matar a un homosexual es un hecho político. ¿Comprendéis? Y ahí vamos entonces para el tema de lo que es política. Yo voy por la línea de Foucault que política son relaciones de poder. Así que política no es algo que está hecho o dado o algo estanque o algo... No es un monolito así, ¿te decís? Monolito. Una piedra que no sé... Por favor, mi traductora que te estoy pagando es algo que está ahí sedimentado y que no se puede mover. Son relaciones y relaciones de poder un día un manda otro día otro manda. Si yo tengo el mando es porque alguien se sujeta a eso y se sujeta por muchísimas razones. puede ser por fuerza física fuerza simbólica o por negligencia de alguna de las partes. Y desde este punto de vista que políticas son relaciones de poder yo empecé a pensar bueno, me parece que Lorca era un agente político porque trabajaba con relaciones de poder y esas relaciones de poder tenían que ver con los símbolos de España con los símbolos de España de la década de 20 y de 30. entonces desde ahí empecé a pensar sobre Lorca como un agente político. Bueno, no sé si tengáis voy a dar algunos datos así más para hacer de cuenta que yo he preparado esta no, sí, sí, que lo he hecho esta ponencia. Lorca ha sido muerto un mes después de que empezó la guerra civil española. Eso me pareció muy raro. tres años de guerra. La guerra empieza 17 a 18 de julio de 1936 un mes después se sume. Hombre, a ver, no es, ah, estábamos pasando y, ay, qué bien, qué te parece si matamos Lorca hoy. Bueno, me parece bien, no ha sido así. Este tío ya estaba ahí incomodando y ahí llegué hasta el punto de pensar me parece que Lorca era un tío insuportable. Entonces, cuando salgáis de aquí, ay, ¿qué has aprendido hoy? Que Lorca era un tío insuportable. Él fue insuportable. Era insuportable para su familia. Ellos que me me perdonen, pero era insuportable para su familia. Su familia no quería hablar de, bueno, más allá de sus obras no vamos a hablar de Lorca. Fue insuportable para la iglesia católica. Ah, su obra era anticatólica. Vamos a hablar un poquito adelante sobre eso. Era insuportable para la izquierda por homosexual. Porque sí que puede ser de izquierda si eres macho, si es así más afeminado como era Lorca y los testigos dicen que sí que era un tío o no era un tío bruto. Ahí la izquierda quizás no le quiera tanto. Era insuportable insuportable para sus amigos. Dalí y Buñuel, sabéis, bueno, cortaron relaciones con él. Era insuportable para quién más era insuportable. Bueno, era insuportable, era un tío insuportable. Y fue insuportable a punto de, bueno, a punto de vamos a matarle. Lo que me parece es que no plantearon que era tan insuportable que una persona insuportable es muy conocida. porque una persona insuportable no se queda ahí no incomodando. Por incomodar igual gana éxito. Y Lorca tenía mucho éxito en muchos sitios del mundo. En América, de donde vengo, Lorca estuvo por Brasil por dos veces y salía en la portada a ha llegado hoy el navío donde está el gran poeta español, Lorca, no sé, se fue ahí para el carnaval. Me pareció una coincidencia muy rara, pero venga, estaba ahí bajando desde Europa hasta Uruguay. Estuvo por Uruguay y estuvo por Argentina. Una cosa importante de decir que no sé si todos tenéis claro es que Lorca con los derechos autorales de sus obras en Argentina logró ganar dinero suficiente para comprar tres coches en 1935. Tres coches en la década de 30 no era poco dinero. Entonces solo con los derechos autorales. Eso lo que sabemos es que mucho celos entre los dramaturgos sí que salió desde ahí. Cuando Lorca desapareció los primeros países que preguntaron por él la verdad los primeros periódicos que empezaron a preguntar por él fueron en Inglaterra y en Francia ¿dónde está Lorca? Y desde ahí ya podemos ver que su obra y su éxito llegó por lo menos en Inglaterra y Francia y bueno estuvo por Estados Unidos tuvo influencia ahí cuando estuvo en 1929 en Argentina como he dicho en Uruguay también y luego después en Chile y México por donde no estuvo pero eran países que planteaban que planteaban que se fuera que Lorca se fuera ahí. Entonces sí que era un tío muy conocido en su tiempo y muy insuportable y desde ahí ya podemos empezar a comprender por qué Lorca ha sido muerto porque si queremos como dijo Franco cuando logró terminar logró vencer no sé perdona si estos términos son complicados para vosotros pero cuando dio su discurso de victoria en una iglesia en 1939 y dijo vamos a reconstruir España aunque tengamos que matar todos los españoles me parece que sólo esta frase ya explica mucho sobre la muerte de Lorca pero no han podido matar su obra y ahí yo fui a buscar entonces qué había en su obra que era tan molesta lo raro es que la obra por ejemplo Bodas de Sangre no fue tan molesta en su tiempo como Yerma Yerma fue mucho más molesta Yerma molestó demasiado a la gente entonces en mi investigación fui a buscar el momento histórico de España el momento social de España comparando con Bodas de Sangre Yerma y Casa de Bernarda Alba Bodas de Sangre todavía fue escrita en la década de 20 a los finales de 28 y estrenó ahí bien sabéis el tema de Bodas de Sangre entonces una chica que iba a casarse y huye con su amante y no se casa y luego se van por ellos y muerte ya muy bien resumen maravilloso perdón Lorca lo siento bien Lorca recogió esta esta historia en un periódico de Almería fue una una historia que de hecho pasó la portada de la historia era Bodas de Sangre o sea Lorca incluso usó la portada y hay infidelidad ahí hay una insubordinación femenina pero esta obra tuvo muchísimo éxito en España y fuera de España y fue la primera obra teatral de Lorca que sí que tuvo éxito bien estamos ahí al final de los años 20 bueno sabéis que va a pasar entre los años 20 y los años 30 y el inicio de la segunda república y es ahí que la cosa empieza a ponerse un poco complicada para Lorca la segunda república viene Fernando de los Ríos era amigo de Lorca y Lorca alcanza a tener un sueldo que no era tan grande pero bueno me parece que no es un tema muy alejado de la contemporaneidad cuando alguien de izquierda alcanza a tener algunos putos euros para hacer alguna puta cosa por cultura y todos ¡ay mira! está usando dinero público no me parece eso muy distante de la realidad desde aquí o de Brasil que pasa lo mismo pero vamos pero luego otros usan millones y nadie dice nada pero fue lo que pasó entonces Lorca montó la barraca y ahí empieza a molestar incluso hay mucha gente que decía que la barraca bueno la barraca el grupo de teatro estudiantil que iba a rincones de España llevando teatro había mucha gente que decía y dijo en los periódicos eso todo lo que estoy diciendo a vosotros yo recogí en periódicos que Lorca usaba la barraca para promocionar sus obras y Lorca nunca ha hecho eso siempre ponía obras de teatro clásica López de la Vega Cervantes y incluso una de las cosas importantes sobre Lorca es que Lorca es del siglo XX de la lengua castellana lo más traducido del mundo solo pierde para Cervantes pero pierde yo creo que está ahí igual o sea intentaron silenciarle y no han logrado pero bien ahí con la barraca entonces Lorca recoge España iba conociendo España profunda y lo que pasaba por España y recogía materiales y cuando empieza la primera segunda república la primera parte de la segunda república Lorca sigue ahí con la barraca pero viene el biene negro de 34 a 36 y Lorca da una entrevista que dice hay que volver a la tragedia entonces cuando Lorca dice que hay que volver a la tragedia es un punto importante del cambio de su obra porque desde ahí Lorca deja el poema deja ahí un poco adormecido y pone su atención al teatro y a las tragedias y ahí podemos pensar en los griegos a los griegos la importancia de la tragedia para hablar con la población y Lorca sí que tuvo esta influencia y por eso el título de mi tesis que hace referencia a una frase de Lorca que dice que el teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana entonces es como dar vida a la poesía era más o menos esa la idea de Lorca cuando empieza a hacer sus obras teatrales ya al final de la vida y entonces cría su obra Yerma que a mí me encanta el nombre Yerma que fui a buscar que significa estéril y me pareció muy parecida con la España del bienio negro una España estéril una España que no iba a dar frutos si siguiera así no me parece bueno creo que sabéis los cortes que pasaron en el bienio negro todo lo que el gobierno volvió hacia atrás desde el primer bienio de la república y no me parece una coincidencia que Lorca después del primer año del bienio negro ponga Yerma cuando Lorca presentó Yerma bueno otro resumen maravilloso voy a hacer ahora entonces Yerma se casa muy bien estaba ahí casada y no se embaraza 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 y la población empieza a hablar de ella las mujeres empiezan a hablar de ella las lavaderas empiezan a hablar de ella una mujer empieza una señora una señora mayor la vieja empieza a decir que ella podría huir con un otro tío empiezan a plantear la idea de que ella es estéril pero la vieja empieza a plantear la idea que el marido es estéril porque Yerma era su segunda esposa o la segunda esposa sin hijos pero esta idea desaparece dentro de la obra alguien pone ahí la chispa pero no sigue y Yerma entonces se va a una procesión para intentar embarazarse una procesión que incluso existe y los periódicos de la época cuentan que la procesión del Cristo de Poñuelo muchas mujeres van a esta procesión por la noche para pedir que se embaracen y muchos hombres van alrededor tomando vino y luego por algunas semanas después algunas mujeres aparecen embarazadas después de esta procesión con mujeres del medio y hombres con vino es el Espíritu Santo Espíritu Santo sí, sí, sí ya he visto esta historia en otro sitio bien pero Yerma se va en esta en esta procesión su marido dice bueno ya está no vamos a tener hijo para mí eso es suficiente estar casado es suficiente y para ella no y ella se pone con ira porque ve que ellos no compartieron la misma el mismo sentido de la vida y le mata muy bien me gusta que se acaba ahí le mata ya está asesinato me gusta y bien esta obra cuando Lorca estrenó la obra cuento en los periódicos de la época que la obra tuvo que pararse en el medio porque la población que ya sabía del contenido de la obra empezó a ponerse nerviosa rayosa se levanta empieza a gritar la obra en su estreno en su estreno por favor ya estaba ahí una semana la gente sabía en su estreno ya tuvo que pararse y algunas personas fueron retiradas del teatro para que la obra pudiera seguir yo tengo aquí algunos relatos sobre el estreno de Yerma que me encantan voy a leer ellos están en portugués voy a intentar hacer una traducción horrible si puedo los periódicos de la semana decían que era una obra francamente anti española que ofendía el catolicismo que era de un mal gusto escandaloso y que no había que ver poniendo que la gente no debía ver los periódicos de izquierda a la vez decían que sí que tenía una sobriedad muy grande que la obra hablaba sobre una España que estaba viniendo si, inténtelo si, si puede estaba viniendo a la luz y ahí esta obra Yerma empieza entonces a no, no va cariño no, no no, no no va y Yerma entonces empieza a hacer demasiados ruidos por por donde pasa pasó por Madrid y Barcelona especialmente y luego se fue a Argentina igual con el final del segundo bienio ahí Lorca empieza a hacer las lecturas de Casa de Bernal de Alba Casa de Bernal de Alba no tuve estreno en España hasta los años ochenta si no me equivoco estoy ahora mi aparato está ya no no me funciona pero sí que Argentina pudo estrenar Casa de Bernal de Alba mucho antes de España y por eso he dicho sobre la importancia que Argentina tuvo para mantener la historia de Lorca viva la Casa de Bernal de Alba igual habla de insubordinación el mismo tema de Yerma y de bodas de sangre habla de la situación de la mujer en la sociedad española habla habla de de la imposición del catolicismo o sea de la figura de la virgen ¿tenéis la matriolar matriolar no matriolacada no matrilocal no de de la maría de mario latría no tenéis esta palabra bien ¿cómo? mario latría también sí mario latría bien entonces la idea de la mujer virgen de la mujer pura que no acepta los placeres de la vida estos tres temas están en bodas de sangre están en Yerma están en Casa de Bernal de Alba la la insubordinación entonces y el tema de la mujer ¿no? poner una mujer bueno eso ya está todos todos los que estudian Lorca ya han pasado por eso no voy a tardar en eso pero el tema de poner mujeres siempre y mismo en las comedias Lorca pone a las mujeres Mariana Pineda el amor de don Piling Pimpin no sé qué el Cristobal siempre hay una mujer ahí en el medio también es subversivo poner mujeres en la década de 30 como protagonistas hablando dar voz a las mujeres no voy a hablar mucho sobre eso porque me parece que es ya un tema que mucha gente ya ha hablado bien más allá de eso lo que empecé a pensar entonces es estas figuras femeninas ellas son figuras que van a tener poder y ahí volvemos al tema de la política ¿no? el tema de que vamos a pensar las relaciones de poder pero bien Yerma por fin sigue subordinada porque Yerma podría huir y no huye podría traicionar a su marido y quizás aparecer embarazada y realizar su deseo de ser la madre su deseo o su imposición ahí podemos hablar sobre eso de ser madre podría pero no lo hizo fue obediente obedeció obediente bien obedeció bien podemos hablar sobre eso podemos hablar los rasgos subversivos o no subversivos que tuvo Yerma que es lo que pongo en mi tesis doctoral pero también podemos hablar de poner una mujer al centro una mujer que va a decir que no quiere ser mujer una mujer que dice ¿para qué me sirve ser mujer si no puedo dar la luz? ¿qué me sirve ser mujer si solo estoy aquí para servir a un hombre y no puedo tener mis propios deseos y ahí quiera ser madre realizados? ¿para qué sirve ser mujer? entonces esta pregunta va a volver en casa de Bernal cuando una de las hijas de Bernal dice a mí me preferiría no ser mujer porque a los hombres todo y las mujeres la casa entonces el tema de decir yo no quiero eso yo no quiero lo que la gente me pone es un poco responder a la sociedad de la época y no sé si no es un poco responder a la sociedad de hoy en día y ahí estamos el tema de ¿por qué asesinar Lorca? bueno me parece que España a ella no le gustaba tener este tío como un representante de su cultura no le gustaba tener un tío que ya estaba no puedo decir un homosexual asumido pero tampoco lo negaba hay historias en Cuba que son súper fuertes sobre la homosexualidad de Lorca porque él decía que ahí sí que fue libre y decía bueno si yo desaparezco me buscáis en Andalucía o en Cuba yo estaré ahí seguimos buscando no, no hemos encontrado y que en Cuba él sí que fue muy libre y en especial por su homosexualidad no me parece entonces que a España de la época le gustaba tener un señor que ponía mujeres como las portavoces de su cultura no me parece que a España de la época le gustaba ver el catolicismo siendo ridicularizado un poco en el tema de de la procesión del pañuelo de Cristo no me parece que el matrimonio podría ser tan era tan interesante que el matrimonio fuera tan cuestionado como hizo Lorca en Bodas de Sangre en Yerma y en Casa de Bernarda Alba que puedo más decir y no me parece que interesaba a España que una figura como Bernarda Alba viniera a la luz en el momento que estaba con el bienio negro antes aún de Franco pero ya se podía ver un poco lo que estaba pasando Lorca él estaba siempre muy muy atento a lo que pasaba entonces sabemos de eso por por Bodas de Sangre que fue una noticia que salió en los periódicos Lorca estaba atento a eso uno de los primeros escritos que Lorca hizo se llama El patriotismo antes de cualquier obra suya antes de la primera que es una prosa la primera obra de Lorca fue una prosa impresiones y paisajes que incluso no está traducida en portugués un problema pero vamos antes de eso él hizo un panfleto político contra la primera guerra mundial Lorca estaba muy atento con el tema del Salazar estaba muy atento a lo que pasaba con Portugal y eso lo sabemos por sus conferencias eso lo sabemos por sus entrevistas entonces cuando la familia de Lorca me dice y dice en los periódicos no se lo dijo solo a mí vosotros podéis buscar eso en muchísimas entrevistas que han dado que Lorca no era una persona política que a Lorca no le interesaba la política no me parece algo muy cierto de decir porque es como ponerle como un tío torpe un tío aislado o un tío que va a hablar sobre el arte por el arte y es basear el carácter político hubo una entrevista de Lorca en 36 que él dice que en los momentos bueno voy a decir aquí de cabeza que en aquellos momentos que él vivía un artista hay que estar con su pueblo y hay que dejar lo lindo de las azucenas y meter las piernas en la ¿cómo es el seno? ¿el barro? en el barro sí junto con su pueblo no me parece que eso no sea una posición política no me parece que eso es ignorar un momento que España vivía el bienio negro un momento en que España estaba ahí bueno ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a seguir con la derecha o vamos a intentar una izquierda moderada y con poca fuerza? me suena esta historia ¿verdad? yo no sé no no ha pasado ya me parece que Lorca estaba un poco al día de lo que pasaba y estaba interesado en eso y estaba posicionándose sobre eso no es por cualquier cosa que la barraca ellos ponían monos azules y en una entrevista que no voy a poder leer aquí pero un periodista le pregunta ay pero mira la barraca que nombre muy divertido gente entretenida y Lorca dice hombre entretenida no alegres sí que somos pero no entretenidos estamos trabajando y el periodista se pone así un poco ah bien entonces por eso el mono y el sí 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 que somos trabajadores estamos trabajando estamos trabajando por el arte entonces era un tío que sí que estaba consciente de lo que estaba haciendo no era un tío que simplemente sentaba en su despacho hacía sus obras así como le daba la gana y ay por suerte alcanzó tener éxito Lorca tuvo éxito por sus obras sí es verdad tuvo éxito se tornó conocido por la barraca porque llegaba en los pueblos de todos los cantos de España abría su camión montaba ahí una hora de entretenimiento a gente que era totalmente analfabeta y Lorca pensaba un buen artista y lo dijo en entrevista no estoy criando nada por favor dijo no un artista tiene que ser comprensible a la gente y ahí podemos ver el lenguaje de la obra de Lorca que se va poniendo más sencilla para que la gente la comprenda si la gente no sabe leer muy bien el teatro el teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana y él va comprendiendo entonces su pueblo y su gente a partir de de las giras de la barraca entonces se tornó conocido por su obra por la barraca por sus conferencias que Lorca era un importante conferencista después de un tiempo empezó a dar siempre conferencias nunca hablaba de improviso cosa que yo tengo que aprender con él todavía no hablaba de improviso siempre los periodistas tenían que mandarle las preguntas él lo pensaba igual le gustaba hacer las lecturas de sus poemas y de sus obras así que me parece que la idea de que Lorca era un tío insoportable tiene sentido porque llegaba ahí y llegaba a los sitios le gustaba conquistar a la gente ¿qué más yo puedo hablar sobre este señor? bueno perdón tenemos tiempo todavía sí bueno mi tesis entonces bueno voy a volver un poco sobre el tema este en mi tesis yo analizo estas tres obras de Lorca y las elegí porque por estos puntos que he puesto para vosotros un Lorca que empieza a hablar de teatro un Lorca que dice tenemos que volver a la tragedia él decía que iba a hacer una trilogía rural no lo hace la verdad que no lo hace Bernal Alba no es una tragedia es un drama no completa la trilogía rural de hecho él deja la obra que estaba haciendo que era sobre Sodomigomoja deja esa para hacer casa de Bernal Alba y mi idea en especial es escoger los diálogos entre las mujeres o entre los personajes y buscar ahí los rasgos que yo podía comprender la cultura de España y lo que quería decir Lorca sobre su obra y cuando entonces yo yo vi en los periódicos hablando que eran obras anti españolas eran anti españolas me encanta eran obras que ofendían el buen gusto ah sí obscena Yerma igual es obscena un periódico decía que Yerma es obscena me parece interesante pensar que que había en estas en las palabras de Lorca que tanto ofendían a esta gente bueno vamos a hablar un poco de la muerte de Lorca Lorca entonces empieza la guerra civil Lorca estaba en Madrid vivía en Madrid y baja a Granada ¿por qué baja Lorca a Granada? Lorca no ha contestado ¿vale? entonces lo que hacemos son suposiciones hay dos suposiciones principales que Lorca bajó a Granada porque iba a ser los santos de su padre y quería festejar los santos de su padre y la otra suposición que me parece que puede estar junto con la primera que se sentiría más protegido ahí porque su padre era un importante terrateniente de Granada importante mismo había tres familias importantes en Granada en este momento la familia de Lorca era una y su cuñado era el alcalde de Granada en el momento que empieza la guerra civil bueno yo si fuera a Lorca pensaría me voy a Granada ahí yo soy protegido mi padre tiene poder mi cuñado es el alcalde bien me voy a Granada pero llega ahí y la cosa no va muy bien como esperaba pasa que su cuñado va a ser asesinado antes que él van por Lorca dos veces a la huerta de San Vicente que todavía está en Granada van a buscarle les pegan y quién va a buscarle eso ahí y ahí son cosas que son interesantes para ver a quién vamos a echar la culpa porque en lo general hablan mucho de los falangistas pero había la confederación de las derechas autónomas confederación española de las derechas autónomas la seda que rivalizaba con la falange y estos es que van más por Lorca y le pegan les pegan alguna le pegan les como le pegan algunas palizas y Lorca entonces decide esconderse en la casa de unos amigos que eran falangistas y desde ahí Lorca preso y llevado por unos días donde se queda ahí detenido y luego se llevado para el fusilamiento lo que quiero hablar es sobre el tío que fue a recoger Lorca Luis Alonso que era un tío de la seda va por Lorca y solo había mujeres en el momento en la casa entonces los tíos estos que eran falangistas los hermanos Rosales no estaban en la casa y cuenta la historia que preguntan a este tío el Alonso pero por qué está aprendiendo a Lorca qué hizo él estábamos en guerra pero vamos daba igual y él dice dice la la frase que a mí me parece una de las más importantes de la historia de Lorca que es que Lorca era más peligroso con una pena en la mano que muchos con una arma y para mí me parece la clave de la historia toda Lorca hacía política de hecho con sus obras hacía política con sus entrevistas cuando decía un artista tiene que dejar las azucenas y meterse en el barro con su pueblo que tiene hambre me parece un tema político cuando Lorca dice no, no somos no somos no nos estamos entreteniendo estamos trabajando trabajando por el pueblo me parece que eso es ponerse con la política y entonces este tío no le mató así al azar ah, no bueno qué te parece si le matamos ah, por homosexual volvemos al tema de la política si vamos a matar una persona por homosexual eso es simbólico queremos matar una posición queremos matar una libertad queremos matar a alguien que se da el derecho de ser quien es sin pedir disculpas y luego Cortázar va a decir no es posible que no podemos ser lo que venimos a ser no es posible es más o menos eso y Lorca de hecho después de un tiempo no pedió disculpas más era quien quería ser y era un tío peligroso era de hecho un tío peligroso era peligroso incluso porque le gustaban niños no, él no comía niños no era comunista que comía niños le gustaban niños le gustaban las mujeres estaba siempre con muchas mujeres hay muchas entrevistas de mujeres que cuentan que él estaba incluso mucho más con las mujeres que con los hombres en lo general de sus amistades y entonces no era el señor que que nos cuentan así como un tío con una oreja en la cabeza o sea vamos a matar este tío que es raro Lorca entonces fue elevado en teoría yo siempre digo en teoría porque como estábamos charlando hoy el papel acepta todo lo que tenemos de prueba es un un papel que dice que Lorca fue elevado al 18 de agosto y vamos a creer en eso la gente lo dice que sí y bien fue elevado al 18 de agosto y luego desapareció desapareció ahora esta semana salió una nueva una nueva petición petición ¿decesís? para la búsqueda sería la la tercera más importante la quinta pero la tercera con posibilidades de búsqueda que han encontrado un fémur en el sitio donde parece que puede estar Lorca y todo no me parece que vamos a encontrarle porque el trabajo me parece que fue muy bien hecho desde el tema de su cuerpo desde el tema de su cuerpo sí me parece que fue muy bien hecho pero no me parece que fue muy bien hecho el tema de borrar su su obra la obra de Lorca estuvo prohibida en España integral hasta mitad de la década de los 80 cuando en el tiempo del franquismo el libro de Lorca era algunos poemas entonces sí que se podía comprar obra de Lorca no estaba prohibido estas trampas que la dictadura hace no está prohibido si te vas a la librería hay obras de Lorca y bien vale pero hoy incluso estaba ahí los tomos de la obra de Lorca son 8 9 libros de escritos eso todo solo vino a la luz después de los 90 entonces la obra de Lorca estuvo ahí perdida por un tiempo silenciada por otro tiempo ignorada por otro tiempo todavía me parece muy ignorada la obra de Lorca y me parece muy importante en momentos como lo que estamos pasando vosotros aquí y yo ahí en Brasil y si queréis yo puedo hablar mal de mi país que me encanta hacerlo me gusta más incluso hablar mal del mío que de España me parece que es muy importante que volvamos a hablar de la tragedia que volvamos a hablar de un señor que fue asesinado porque quiso ser quien vino a ser y porque quiso ser libre y decir a la gente por favor seáis libres mujeres seáis libres personas seáis libres entonces me parece que el tema de Lorca sigue siendo político y sigue siendo importante y eso bueno pues muchas gracias gracias por gracias por la increíble charla y toda por el portuñol por el portuñol maravilloso y por favor espero que y no sé si alguno alguna queréis hacer alguna pregunta a ella por favor no a mí a ti también voy a decir que estando en la mili yo leí algo en un artículo que decía que a los hombres que eran que como como Lorca tenían pena en el ejército en el ejército iban a la cárcel 20 años de cárcel y en tiempos de guerra ponía pena de muerte yo nunca he leído voy a buscarlo porque me gusta esta idea sí me estás dando más datos que no he visto eso pero no lo dudo porque incluso el otro poeta que ha ido a la cárcel por homosexual pero que ha tenido suerte de escapar vivo comproba eso así que estos tiempos ya no les pasa nada hombre ahí ahí es que no estoy muy segura me parece que confiar que hemos evolucionado es un poco peligroso eso de donde vengo puedo hablar más ah Brasil tan evolucionado gente tan cordial no me parece me parece un poco que tenemos que poner atención todavía que está me gustaría mucho que no fuera así pero hay que hay que poner atención ¿alguien más? no yo quería preguntar solo un detalle en relación a mencionabas en relación a buscar el cuerpo las dificultades que se plantean desde el seno familiar llegan incluso creo que comentamos esto a no facilitar ADN para el reconocimiento ahora del cuerpo sí lo que pasa es que primera cosa complicada es que como desde el tema ahí del ADN como ahora están vivos solo los sobrinos nietos el ADN ya está un poco el ADN de estas personas ya está ya está tiene cada vez menos porcentaje de menos partes menos METS ¿quién debería dar los ADN de hecho serían estos sobrinos nietos que son los más cercanos que están vivos y estos que son los que tenían los derechos porque ahora los derechos autorales de Lorca son son libres ¿no? como decís son no hay más derechos pero estos tíos que son los de la fundación que hacen un trabajo muy importante por favor no estoy disminuyendo la importancia de la familia ellos los tres dicen no no vamos a a dar el ADN para comprobación entonces si encontráis un hueso vale no vamos a dar el ADN hay algunas franches algunos de la familia que sí que dicen que pueden dar pero están ya tan alejados 30% 40% de match no me parece válido y ahí sí ellos los tres que son los directos ellos dicen que no van a dar pruebas de ADN lo que me parece raro porque no quieren buscar y ahí vienen las otras historias que ellos formaron parte del asesinato que ellos ya han podido sacar el cuerpo de Lorca y han quitado por eso no les interesa más la búsqueda pero estas son historias teorías que no podemos como científicos no podemos comprobar nada pero parece ser que le fusilaron con un maestro ¿no? con un maestro y dos banderilleros o algo así sí entonces la familia las familias de los de los otros sí tienen interés sí la verdad una familia sí un de los banderilleros no tiene descendientes y ahí la confederación anarquista se plantea como su representante y pide la búsqueda y sí que siguen buscando gracias a estos tíos gracias a estas personas lo que pasa es que si encuentran si por casualidad encuentran estos cuerpos el tercer el tercero cuarto esqueleto no vamos a poder comprobar si es Lorca porque la familia no quiere donar el ADN por defecto por defecto logran identificar los otros dos pero el problema es que yo por ejemplo soy nieta de Cusilado y mi abuelo yo creo que no va a aparecer porque lo hicieron muy bien como tú has dicho antes o sea de hecho yo tengo la teoría de que bueno la asociación de la memoria histórica de donde soy yo funciona fatal porque no sé cómo funciona exactamente el Instituto Cervantes pero en este país lo que ha ocurrido es que las instituciones hasta las progresistas de mis familias se han metido los fascistas ese es el gran problema es decir yo he tenido una discusión muy gorda con el representante de la memoria histórica de Valladolid porque es bueno hasta uno a mí me han contado barbaridades de que incluso hasta les quitaban objetos personales cuando han aparecido y tal no solo eso que nos marean a los familiares que si están aquí que si están allá y yo creo una de las teorías que tengo es que están en el Valle de los Caídos porque de hecho a través de una familia navarra que se bueno pues ya sabes en los pueblos se decía pasaba un camión y se los llevaban entonces ya no solamente es que no quieran que aparezcan o sea porque ellos se interesan que sean desaparecidos eso es la clave del asunto el tema está que claro por eso no quieren o sea es decir es muy difícil ya eso de buscar en estas condiciones es es muy difícil ya no solamente porque se mire que la familia fuera burguesa o yo eso haya esa teoría ya de que fueron ellos no porque más bien es lo de que no y tuvieron que huir de España el poeta volvieron solo después que Franco estaba muerto que fueran ellos yo tampoco lo creo pero os estoy contando lo que leyendas son leyendas a pesar de todo es muy difícil porque pasa con todos pero bueno concretamente en el caso de Lorca pues no y además como reconocer a un cuerpo si la propia familia dice bueno no vamos a ayudar porque si la familia como la tuya tiene interés y no alcanza efectivamente bueno en mi casa mi padre el trauma de mi padre lo vuelto a los que no se ha callado y no es decir en vez de porque en este país los que estamos en esa situación generalmente se ha vivido con el silencio tragándoselo e incluso negando negando o sea porque una manera de es como aquí no ha pasado nada que era lo que ellos querían es decir que se borrase totalmente no tener pasado pero mi familia pues no ha sido así porque mi padre el trauma pues lo ha desde luego se ha desahogado ¿entiendes? y además bueno por una parte me parece bien porque no tiene otro sitio donde hacerlo otra cosa ya es las consecuencias que suframos los demás bueno para solo para acalentar tu corazón en Brasil la memoria histórica está igual igualita igualita bueno no vamos a hablar de eso eso es revanchismo no hay dinero del estado para yo estoy con estoy haciendo un máster de antropología forense justamente para aprender a identificar cuerpos mira mi obsesión con el tema para que tenga idea el hombre de tu vida para que tenga idea y nosotros estamos en un cementerio clandestino de la dictadura y bien ya fueron casi 20 años para para que el gobierno dejara que nosotros hiciéramos las excavaciones de este cementerio todos sabían todas las familias sabían por eso estoy contando porque me estaba me estoy acuerdando de este tema es un cementerio en la ciudad de San Pablo un cementerio o sea hay que haber muchísimos más en río hay que haber millones millones no pero hay que haber hay que haber porque son como cinco como que sabe de Dios dónde estarán muchos de ellos exacto exacto hay que haber tenemos demasiada siempre tendemos a esa especie de inocencia sí pensar que no los mataban y los tiraban ahí no 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 y las mujeres las mujeres de los desaparecidos las madres lo sabían y decían están ahí están ahí todos lo sabían y el gobierno no nos daba permiso no pedíamos nada pedíamos permiso permiso no nos daban permiso bueno nos dieron permiso no hace mucho una universidad ahí de San Pablo la Unicamp logró empezar con las búsquedas bien año pasado nuestro actual no presidente quitó todo el dinero y dijo no ahora no porque quien busca hueso es perro y así se acabó pero la prohibición sigue o sea que decir podéis seguir yendo a pesar de que no haya dinero nosotros nos vamos por somos 15 personas y ahí a los fines de semana aquí los que lo están haciendo bastante bien es un forense que está en León y ellos son voluntarios y bueno creo que se financian además con un club de fútbol inglés o algo así una cosa surrealista buena esta idea sí 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 me gustó el fútbol en Brasil sí no en el fútbol bueno si vamos a hablar de fútbol Corinthians yo odio pero Corinthians tiene una una pelea con Bolsonaro que podría ser que nos financiara que con el asesinato de Lorca al régimen franquista al final le salió no sé si conocerás esa expresión en español y nunca mejor dicho además el tiro por la culata total tenemos igual fue un baldón una mancha Lorca casi se convirtió en un martes sí sí de los de los asesinados sí sí por el bando franquista encima es el autor español sí 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 con Miguel Hernández ya dijeron otro poeta no exacto exacto al principio al principio lo negaron sí lo negaron luego ya sí lo negaron ya es imposible negarlo sí no solo quería decir un par de cosas más el como Lorca tenía mucha conciencia artística hay que tener en cuenta él sí tenía mucha vinculación en estas tragedias que has citado que por cierto se han ido las tres hace muy poco las he revisado y pero también tenía como mucha conciencia de artista su obra surrealista en teatro sus obras de vanguardia el público así que pasen cinco años sí hay que tener en cuenta sí que era un artista sí con todas las de la ley ya a título anecdótico en no sé exactamente qué papel tuvo en la detención creo más en la detención que propiamente en el asesinato lo tuvo el padre de tres actrices españolas que bueno que incluso se cambiaron de apellido las tres eran hermanas se pusieron en diferente apellido cada una de las enma penella en pere de pávez y otra la otra era esta la otra se nos contira elisa montes elisa montes sí que el padre lo he leído alguna vez sí que tuvo un papel muy determinante ya digo más en la detención en el asesinato luego hay algún detalle propulento del asesinato de alguien que bueno no quiero mencionarle tú sabes a qué me refiero tú qué crees de eso que fue que no fue entonces me parece que encontrar el cuerpo nos daría algunas contestaciones de estas lo más importante porque cuando yo hablo sobre las búsquedas del cuerpo mucha gente no me habla como habla aquel señor de mi país que busca hueso es perro no me dicen eso pero me me preguntan pero para qué queréis enterrar en un sitio y para hacer un sitio de como se llama de peregrinación qué queréis hacer queremos contestaciones porque luego no sabemos de hecho cuándo fue detenido de hecho cuándo fue fusilado no no tenemos esta esta contestación cómo fue fusilado porque hay algunos que dicen que hubo un señor que dijo que le dio tres tiros en el culo por maricón exacto pero no lo sabemos porque no tenemos el cuerpo y ahí este tío este señor puede estar haciéndose de exacto como puede de hecho haber hecho o puede nunca ni haber visto a Lorca y se puso ahí como si fuera el gran defensor de la moral y de de la puritanidad no sé de España el hecho de encontrar el cuerpo me parece muy importante para para que sepamos algo más y más que eso son suposiciones algunos dicen sobre el padre de las tres actrices algunos hablan sobre los propios rosales algunos hablan sobre las mujeres que trabajaban en la casa de los rosales entonces hay muchas hay muchas historias hechas la culpa porque primero fue eso vamos a le matan en un momento desapareció y luego nadie nadie tiene la culpa y ahí nadie quiere tener la culpa incluso el propio Alonso cuando vio lo que le pasó y que que fue el culpable por 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 el encarcelamiento de Lorca que eso no le dio no le dio espacio en en el gobierno de Franco todo lo contrario se convirtió en un burocrata cualquier incluso él empieza no 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 yo no tuve nada que ver con el fusilamiento yo solo fui ahí a prenderle para tomar testimonios no sé qué pero no le he dado el orden de matar y ahí todos van a quitando todos van intentando quitar la culpa tenemos las suposiciones me parece que todas tienen que ser llevadas en consideración pero a la vez no podría decir que una es más verídica que la otra porque no sabemos qué ha pasado de hecho y si alguien me dice no la verdad es que estuvo encarcelado meses y si se descubre eso yo tampoco podría decir que es mentira yo quería preguntarle esos momentos últimos o principios del 18 de julio yo al leer la poesía de Lorca me emociono pero también tendría su vida íntima dolorosa sí súper en esos días del levantamiento de Franco cuál era era un hombre feliz amante es que a veces lees la biografía y no se refieren a esos detalles de los hombres que pasaron por Lorca o sus amantes cómo fue no tuvo esa compañía no fue nadie se marchó solo era nada él se fue solo al final tenía un compañero más compañero pero no era tenía una pareja más estable al final de la vida pero tampoco era un tío que estaba tan cercano Lorca sí que fue una persona que tuvo problemas de relacionamiento si podemos decir así hay mujeres que han dicho que él se enamoró de ellas y luego ellas no quisieron nada con él hay historias así y hay cartas que un poco hablan de eso hay la historia que tampoco podemos asegurarnos que pasó entre Lorca y Dalí que bueno que había una amistad importante ahí sí que había pero más de eso los dos se murieron sin comprobar lo que ha pasado sin decir lo que ha pasado la hermana de Dalí a la vez era súper enamorada de Lorca y creía que él estaba enamorado de ella igual entonces esas cosas pasaban ahí cuando Lorca rompe con Dalí Buñuel es un momento muy complicado para Lorca incluso se va a Nueva York un poco después de eso por huyendo de otra relación que ha ido mal y esta relación de 29 que le hace ir a Nueva York dicen que era un tío que era más joven que él y que se aprovechaba del éxito que tenía Lorca entonces eso es otra cosa que dicen mucho que los tíos se aproximaban mucho de Lorca por el éxito que ella tenía en vida me parece bueno que de hecho no era un tío completamente feliz incluso por la situación social de la época porque no podía asumir su homosexualidad aunque tuviera una pareja me parece que podía que no fuera feliz porque algunos sí que se aprovechaban de él como fue el propio caso de Dalí que se acercó porque era ya Lorca y Dalí no era nadie lo siento pero no era nadie cuando se conocieron y y hay otras otras historias hay sí sobre la vida de Lorca en América que parecen que son más más felices en Uruguay él tuvo una pareja o la verdad una pareja uruguaya un tío de Uruguay que parece que lo que vemos por las cartas parece que era una relación más estable y en Cuba sí que parece que fue muy muy libre y ahí pudo experimentar su vida de una manera más libre pero sí tienes toda la razón era un tío un poco frustrado con el tema del amor y en especial porque él pensaba eso es muy interesante de ver porque aunque sus obras hablen de insubordinación hablen de busca por la libertad él también habla sobre el amor infértil porque era como se supone que había su propio amor un amor infértil entonces esta mirada social él la introyectó en su vida no él la cogió para sí eso que quiero decir ¿cómo? la introdujo sí en su vida eso sí y muchísimas obras en especial los poemas hablan del amor infértil y ahí yerma igual entonces sí fue un tío muy feliz y tuvo muchísimas parejas infeliz él él hablaba del amor infértil sí un amor que no daba frutos que era como vía la homosexualidad y eso eso es interesante aunque él busque la libertad hable sobre la insubordinación igual se vía como un infértil pero qué es el amor tener hijos no me parece que la relación sea exactamente esa ¿no? yo quería ah vale bueno sí sí yo he leído alguna vez sobre Carlos Morla fue el embejador sí de Chile en España que fue una especie de Oscar sin leer aquí quiero decir no se ha hablado mucho de él se ha hablado a miles de personas es un amigo de Lorca yo creo que le dedico vuelta en la dedicatoria a Lorca y yo había leído así pero también son no sé si como suposiciones es decir que Morla intentó le fue a mandar un aviso a Lorca para que se quedara en Madrid y Lorca ya se vía ahí es decir embajador de Chile en España el gobierno chileno le dijo que que se volviera y él se quedó en Madrid aquí lo pisos metió a miles de personas en esos pisos salvó muchísimas que son figuras que quizá no oímos habló mucho de ellas pero fueron figuras superimportantes y superrepresentativas y yo sí leí pero también yo no sé si eso está dentro de lo que es historia leyenda que él fue a avisar a Lorca y que Lorca ya se ha sacado a ir a Madrid y que eso a él como él era muy amigo ajá 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 sí parece que sí que es verdad que lo dijo cuando Lorca terminó sí cuando Lorca terminó la ¿cómo? también es que en el artículo ponía que el hecho de que se quedara en Madrid era para la unidad valiente y hay otra otra historia incluso que él tenía un billete para México y que no no se fue a México que se fue Marileta Chirgú y él no se fue a México y que él debería haber ido a México con ella que estaría que se habría salvado ahí ahí es la historia de Carlos Morla y Buñoel igual murió lamentando no haber ido a hablar con Lorca me parece que sí que hablar intentaron hablar con él no tenemos su versión de la historia tenemos las personas diciendo que intentaron hablar con Lorca y es una un punto que me hace pensar que sí que Lorca creía que en Granada estaba muy protegido que era una de las dos versiones los santos de su padre y la protección Lorca era un tío un poco creído eso sí que es verdad por eso yo juego con la idea de que era un tío un poco insoportable que sí que creía que su situación era una situación muy confortable y que no le iba a pasar nada eso igual es un engaño que nos pasa a nosotros no nos va a pasar nada no nos va a pasar nada este gobierno no me va a hacer nada porque yo no estoy haciendo nada porque yo no no he hecho nada a nadie entonces no me va a pasar nada ¿qué yo he hecho de malo? eso es lo que me parece que pensaba Lorca y Lorca era un tío un poco creído en el tema de que estaba protegido que tenía éxito que su padre tenía dinero que su cuñado era el alcalde que el poder le iba a ayudar de alguna manera tenía amigos falangistas o sea era un tío que circulaba por muchos espacios no tenía ninguna inimistad declarada pero sí sí que es verdad que algunas personas intentaron hablar con él más verdad aún es que todos lamentaron no haber sido más incisivos en es que hay unas memorias que se publicaron en el 58 el artículo lo reflejaba también con toda la censura pero aún así dice que cuando se enteró en una plaza madrid mientras le limpiaron los zapatos le desgarró el alma de de lo cerca que estuvo de que piensas que muchas veces de voy y le aviso de de haberlo hecho que sea demasiado tarde sí yo pienso siempre bueno tú avisas a un amigo no hagas no sé qué tú lo dices no 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 vete no sé qué tú dices una vez tu amigo se va y luego le pasa algo tú vas a pensar ¿por qué yo no le sujeté no le he pegado una espalda? me parece que esta culpa todos los que plantearon la idea de que no era una buena idea salir de Madrid me parece que esta culpa todos todos tuvieron todos compartieron bueno si os parece a todas y a todos bien cerramos aquí muchas gracias a todas muchas gracias a todos ha sido reinteresante gracias por venir y gracias gracias a Cintia aplausos 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 aplausos